FM 89.1 Radio Universidad No se sabe incluso por la cantidad de heridos que quedaron y las consecuencias pero la actuación policial fue repugnante realmente fue repugnante era como que el deseo de matar en determinados grupos faltaban los Falcon Verde con los tipos saliendo de las ventanillas era tirarle al pichón cosas totalmente injustificables bueno, mejor que pocos y pocas organizaciones saben la verdad de todo lo que pasó o han investigado y denunciado como la Correpi vamos a saludar al doctor Ismael Jalil el doctor Jalil que tiene el gusto de atender a la radio en la Universidad Nacional de La Matanza doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Hola Jorge, ¿cómo va? lo voy a corregir en una sola cosa sí, por favor no faltaron los, faltaron los Falcon Verde pero tuvieron y existieron otros vehículos, otras marcas muchas más modernas, más actualizadas pero adentro también estaban el personal civil armado y que asomaba, por ejemplo, medio cuerpo fuera de las ventanillas con las armas con las que le tiraron a una de las víctimas como fue Iki Julián un referente también de La Matanza y de ahí le tiraron, desde esos coches le tiraron en la plaza de los congresos hubo de todo, Chamorro para que ustedes se hagan una idea yo recuerdo perfectamente yo fui testigo además en la causa, en la instrucción fui testigo porque yo lo presencié en Plaza de Mayo y después lo presencié en el Congreso y cuando nos íbamos detrás de las barricadas ahí me avisan de la herida de Iki Julián y yo volví sobre mis pasos y ahí acredité la existencia de estos coches hubo de todo realmente no faltó nada verdaderamente no faltó nada pero bueno en el final de la segunda ola neoliberal en la Argentina era el final porque la primera había sido la dictadura la segunda fue con el Menemato que termina, digamos, con la instancia de De la Rúa porque usted recuerde que Cavallo era el responsable y De la Rúa, naturalmente el responsable de semejante desquicio un nuevo vaciamento del país y un hasta aquí llegamos que dijo el pueblo ya cansado y agotado ahí en la Matanza ya había estado el 19 en la Atalaya así que la gente demostraba un cansancio moral y ya estaba muy mal y bueno y entonces vivimos los momentos más difíciles de la época democrática después de la dictadura yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles además, como usted bien decía por el despliegue policial con una pero si da pocas veces vista en los juicios este doctor se ha sabido bueno, ya se sabe que Matov quedó confirmada su condena muy pocos quedaron confirmados con su condena de hecho De la Rúa no recibió la condena que tenía porque en definitiva él lo que tenía es una responsabilidad política absoluta pero además usted lo sabe bien un ministro no es más que el brazo de un presidente no, no, no es la extensión del presidente no es autónomo el presidente entonces yo creo que La Rúa debió haber sido naturalmente condenado porque las 39 muertas y como usted también bien apuntaba no se sabía muy bien si hubo más y yo puedo asegurar que hubo más porque algunos fallecieron mucho tiempo después producto de esas agresiones pero fue muy dramático fue dramático realmente inolvidable por eso a veces hay algunos nombres que hoy se repiten hay nombres que se ve yo los veo Hernán Lombardi este haciendo gala hoy de un es que es como que no vivía en esa época y era ministro de ese gobierno ¿no? entonces y hoy haciendo gala de cierta representatividad democrática que a mí lo que me parece un acto verdaderamente de una falta de respeto absoluto porque lo mejor que podría hacer es rendir cuentas de lo que hizo él en esa época ¿no? Doy como nombre ese puedo decir Facundo Soledastra en general radicales que estaban alrededor de La Rúa y que tienen la misma responsabilidad ¿no? y que hoy se reciclan también tenemos que hablar de Horacio Rodríguez Larreta por ejemplo ¿no? el brazo ejecutor del suicidio de René Favaloro por ejemplo por ejemplo o Patricia Bullrich bueno hay muchos nombres yo le iba a decir López Murphy Patricia Bullrich Sturzenegger miren que nombres que doy ¿saben por qué doy el nombre de Sturzenegger? por el tema de la deuda externa por ejemplo ¿no? que hoy nos pone otra vez frente a la misma situación y son las caretas de siempre son los de siempre pido disculpas a aquel famoso conjunto folclórico en la Argentina que se llamaba los de siempre pero estos son lamentablemente los de siempre que no se han cansado ni han recibido el merecido por haber hecho lo que han hecho con el país ¿no? realmente yo lo veo a cabalos dando explicaciones económicas hoy y es verdaderamente un insulto a la inteligencia y es una subestimación a la capacidad de asombro de los argentinos ¿no? y tal cual doctor y uno lamentablemente tiene que hablar de los 39 muertos y de aquellos que estuvimos en la plaza y que bueno resistimos de alguna que otra manera y creo doctor que si no hubiese sido así creo que no sé que hubiese sido el destino del país ¿no? ya hoy se hablaría completamente de otra cosa si hubiese seguido de la Rúa y hubiese seguido el mega canje y por supuesto la miseria que hubiésemos pasado ¿no? no yo creo que definitivamente miren cada vez que se instala una ola neoliberal el resultado final es el desastre para el pueblo la dictadura fue el ejemplo más claro pero después en democracia es el menemismo y es el macrismo y las similitudes son verdaderamente alarmantes porque si de la Rúa hubiera continuado esto es contrafáctico naturalmente porque no continuó pero de haber continuado yo creo que la única manera era saliendo a hacer lo que hizo decretando un estado de sitio y poniendo a la fuerza armada en la calle y eso hubiera sido una verdadera masacre porque a mí me interesa mucho analizar la decisión de nuestro pueblo que estaba decidido a todo yo insisto las imágenes que se ven son las de Plaza de Mayo las que todo el mundo hoy recurre al archivo pero el que caminó la provincia de Buenos Aires el conurbano era era la clase trabajadora ocupada y desocupada eran las clases ya por así decirle subalternas del país que estaban verdaderamente dispuestas a todo porque no daban más entonces la única manera era matándolos para poder continuar y me parece que eso hicieron el emblema de cuando le tiran los caballos a las madres está resumiendo de alguna manera un ejemplo muy claro de lo que era de lo que fue eso también lo que se dice era un emblema eso eso era un emblema exactamente y un detalle usted sabe que cuando yo fui a declarar como testigo en la fiscalía en Comodoro Pus como le decimos nosotros cuando fui a declarar allí el fiscal que me atiende naturalmente yo era abogado conté la experiencia yo vino el fiscal y reconoció que había estado ocho horas en la policía federal de la ciudad de Buenos Aires sin mando es decir que si alguien se metía en las comisarías y se adueñaba de las comisarías por así decir por buscar un término las tomaba se podría haber hecho tranquilamente porque estuvo ocho horas sin conducción en esas ocho horas sin conducción sin mando hicieron todo lo que hicieron de ese modo ahí salieron las patotas digamos mano de obra desocupada que necesitaban sangre a matar e hicieron un desastre necesitaban sangre claro necesitaban sangre y sí porque sabían que de algún modo estaba todo terminado pero se iban a cobrar unas cuantas víctimas porque realmente no no la íbamos a sacar barata nosotros usted sabe una similitud que yo encontré y no es casual cuando se da lo de la discusión por la ley de jubilaciones en el macrismo diciembre del 17 cuando se da esa discusión que salieron si éramos 300 mil personas ustedes recuerdan en los episodios del congreso el de las 14 toneladas bueno cuando se hace cuando se despliega la represión y lo meten preso y meten preso un montón de gente a mí me toca ir junto a Nora Cortina a ver la situación de los presos en una comisaría de la calle Suipacha y Santa Fe no recuerdo ahora bien el número pero ahí de Santa Fe son 30 metros 40 metros bueno el comisario concretamente me dijo que lo que estaba haciendo el juez era empezar a liberar a todo el mundo porque desde la lo que era en aquel momento los funcionarios del macrismo le temían a un nuevo 2001 porque ya la gente había empezado a salir a las calles nuevamente en ese fin de año y estaba ya la gente marchando hacia el centro que lo recuerdo perfectamente el tema y una de las explicaciones era evitemos un nuevo 2001 así que después de haber visto lo que había y bueno pero ese dato está está presente porque además es una experiencia de oír porque me lo me lo confesó a mí el comisario a mí a Nora Cortina nos lo confesó el comisario adiertamente dijo tienen un miedo tremendo de que se repitan las circunstancias del 2001 es decir en concreto ¿qué es lo que pasa? le tienen terror al pueblo en la calle pero no al pueblo este acomodado que sale en función de quemar barbijo o de este llamar a la no vacuna no no le tienen miedo al pueblo que sale a luchar en serio por las reivindicaciones que cada vez se hacen más necesarias ¿no? que es por mejores condiciones de vida entonces cuando uno ve lo que pasó en Chubut cuando uno recuerda que para esta época hace dos años atrás lo mismo había pasado en Mendoza tuvo que salir el pueblo a las calles para que tiren para atrás y de algún modo cambien las reglas de juego entonces a mí me parece que ese recurso de la movilización popular es lo más extraordinario que nos enseña el 2001 hay que reivindicarlo y en ese sentido en cuanto a la necesidad de salir a la calle y siempre hay que estar del lado del pueblo en las calles cuando sale a pelear por causas nobles como es esta de querer vivir en mejores condiciones ¿no? impecable doctor la verdad un gusto escucharlo le mandamos un abrazo se nos terminó el programa si no tengo tantas cosas para preguntarle pero lamentablemente se nos terminó el programa le agradecemos mucho cuando quiera cuando quiera lo volvemos a hablar chamos sin duda sin duda gracias doctor el abogado de Correpie el doctor Ismael Jalile haciendo una pintura muy 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 interesante de lo que pasó desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca de La Matanza